Hoy en la sección más breve, el cine minuto de la increíble historia del niño de piedra. Esta es una película animada 100% mexicana basada en el cuento homónimo de Nadia González y dirigida por Miguel Ángel Uriegas, que cuenta el viaje fantástico de Marina y sus primos para ayudar a un niño que se ha convertido de piedra por haberse enojado con la vida. Esta es una historia tierna e inocente para toda la familia que busca sensibilizar a la gente a través de la exploración de los sentidos como medio para que el niño de piedra no deje de vivir. Este es un proyecto que tardó 3 años en realizarse y ganará en 2016 el área de la mejor película animada a pesar de haber sido realizada con animación flash, que contiene también varios simbolismos y referencias mexicanas así como de arte huichol y culturales que complementan perfectamente la historia. Un elemento a destacar es la participación de Julieta Venegas con 5 canciones originales que además de dulces, remiten a lo folclórico y tradicional de un modo infantil acompañando esta aventura emocional transformadora. Y bien Cinematropios, este fue el cine minuto de la increíble historia del niño de piedras. Nos vemos en la próxima aquí en Cinematary Reviews.